Estudió en la Escuela Italiana y más tarde realizó la carrera de Periodismo en la Universidad Diego Portales. Además realizó estudios en la Escuela de Radio y Televisión de la Televisión Española. Trabajó en El Termómetro de Chilevisión, Día a Día en TVN, Deportes en Megavisión y en Radio Horizonte. En Canal 13 Hectare has participado como periodista de En Boca de Todos, y como conductor de 3x3, donde ha desarrollado diversas facetas humorísticas como la dupla de Los Periodistas del Humor, junto a Eduardo Fuentes, o El Hombre Croma. Uno de los personajes más extraños que recuerde la televisión chilena. Anteriormente realizó móviles para el extinto matinal de Canal 13 conducido por Luis Jara. Juntos, el show de la mañana. En cámara se le pudo ver en Canal 13 y Zona Latina en Viña 50 años. Formó parte del equipo del Estelar Un Golpe de Lucho de Mega. Y como periodista de Móvil de Mucho Gusto, el matinal de la red privada. En 2012 se desempeña como libretista del programa Mentiras Verdaderas de Red Televisión y panelista del programa No Eres Tu Sollo de Zona Latina. Fue el más destacado conductor en Radio FM Tiempo, 95, 9 en Santiago, del programa Superados, junto a Carola Brizagüer. Desde septiembre de 2013 es animador del matinal Sabores de Zona Latina con Álvaro Lois, Jessica Abudinen y Alejandra Quiroga. ¡Gracias! ¡Gracias!